Música 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 C'est simple de tirer du pouce Música No, sí. ¡Chau! Mejor. Ya un momento cuando va, y va. y va. ¡Date, fíjate, no te molesta! ¿Qué es esto? ¿Me duem, no te derrán? ¿No? ¿Me duem? ¡Nos! 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 ¡Enlévete tu pie! Enlève ton pied. Comence a ser jaloux. Chéri, ¿tú sabes qué? ¿Qué es eso? Yo presento mis excusas por lo que sucedió a un momento. Yo era un poco diferente. Pero después, me dije que no podía estar así. No, pero no, yo respondo mal a mi mujer. Yo te jure que todo ha cambiado. Y sobre todo que estamos preparando para la venida de nuestro bebé. ¿Dónde estás? ¿Tú sabes que te vas a irle a la venida de mi mujer? ¿Te sabes que eres mi mujer? No importa el problema. No importa el problema. No importa, yo no sé, tal, ¿me oí a Europa? De la gente de jabotaje. Yo, me aburre de eso. Yo, me aburre de eso. Yo seré aquí, siempre con ti. Y tienes que estar presente, Chéri. ¿O qué no quiero salir? ¿Ok? Déjá, yo creo que los dos en los dos, es un problema. Tú sabes, nos dicen que el amor supporte todo, el amor perdone todo, 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 todo. Y cuando nos amamos a alguien, nos perdones, no importa el problema. Y cada vez que tú me haces, tú me haces perdonar antes de que tú me perdones. Me rassure que no importa el mal, si hay un problema, tú seras siempre de mi lado. Ok. Estoubamos con vos. No me olvidaré mi amor. ¡Ah, eso te rassure! ¡Mamá! 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 ¿Quién es? ¡Mamá! 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 ¿Quoi? No hay problema. ¿Quién por qué? ¿Quién por qué? Mi papá ¿cú te vas a olvidar tu vida? No, no ¿por qué mas o en algún momento? Papá ¿cú te vas a olvidar? Papá ¿cú te vas a olvidar tu vida? No, 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 no. Je, 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 que te vas a olvidar. Papá ¿se te va a papá? Ese es más o dos. ¿Por qué va a papá? Que va a papá ¿me apagá ahora? Dos o, dos o. Si me p shiftara la mentira! Decidire que vas a tomber la mentira! Dos o. Deja, dos o. No se damos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tienes el juicio. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Uy, mi hermano. Mira. No puedo es paraigminarse. Désiria. No, no. No, no. No canto. No sobra. Yo creo que sucede. No es la verdad. Y yo, soy como un chmurrillo. Digo, estoy seguro de que mi madre me está limitando. Y creo que esta mujer, es lo que ella se busca en mi vida. Cuando mi madre dije a mi madre. Luego que mi madre entró a mi madre. Después que Dada, no yo no puedo decir nada. Si Dios le dijo a mi madre, me está en carro. Si Dios le dijo, es cuando te dí, La gente se convirtió en la casa. la gente se llama la gente se llama la gente se llama y le vio se llama porque la gente se llama la gente se llama esta chambre los chevejos sonidos los teléfonos vibran ellos sonidos las teléfonos Adeline C'est Adelina, que es la noche que está pasando. Yo tengo que insistir en mi presencia. Yo siempre insistir en mi presencia. Así que yo me siento. ¿Aleluya? Sí. Si insiste, es la noche. Yo prendo su teléfono. ¿Aleluya? ¿Aleluya? ¿No puedo dormir? ¿Tienes que yo? ¿No puedo dormir? ¿No puedo dormir? Adelina se presenta a los ustedes, cuando se presentaron los libros, se presentaron a su sueño, de los garcitos, los que tengo el privacune, los que tengo el teléfono. Los que tengo que el teléfono, te responden a Adelina. Siempre tengo que tomarme en mi. ¡Bravo! Porque tu me as menti de nadie. Adelina al final, de conti yende y ada o yando bengaka donc no me nanda kona a bengaka nga ada na koma na imanjiya ada na ibiti soukaza na formi nini na ibiti soukaza tatay ajini ni, na ibiti sou eske soukaza kada minu, na ibiti pou boulingo se se mati mouto ataza filon mounetou juboga ataza pekeu mounetou milioner mme, na singe nga binoubui maman na ibiti nga kota nandako mouf naman la koum me kakoutata mkite na ibiti nga kota nandako maman souba rekipira sante nga 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 swati ka santa zon nandako kom se tre difficile na rekipira a obima kamem da sante nai mdengya yaka mdengyo yaka mdengyo yaka mdengyo obima mouni bijyote na kingo mwen ba bukle d'oreye ou tika nyoso bijyote nako et tika ou nyoso na na sombe et tika ou ko bima na ouyo outa na un ima ponibina ko bima na ibiti nyo su eto zon ma usala maman bozobima na moana a zotan a cotan hokota lcham akangissa oye yikoy kwa se beli a kan que nos conocemos Adéline. Dice que nos viendes sobre yo. Yo te espero. Mi marido. Mi marido. Mi marido. Naomi. Mi marido. 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 Pues en su madre. Ahora, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. hay otro talibas para tu corazón tu seras la mujer la mujer la más herida te promets te voy a me cacer la cabeza te voy a me cacer la cabeza si tú me vas a decir que tú me vas a ir que tú me vas a ir para ti te lo haré 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 y también en el comercio pero en el comercio hay un gran marco así que yo a ver cómo puedo cambiar tu vida por eso debemos de ménagina entonces hay un día ¿es que? no 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 ¿Puedo decir? Para el momento hay una copia ¿Como es una copia? ¿Como es una copia? ¿Como es un terreno? Entre el tiempo hay una copia Porque en casa es una casa ¿Como es una copia? ¿Como es una copia? ¿Como es una copia? ¿Como es una copia? ¿Para? ¿Puedo decirlo? ¿Para? Desua dé traducción ¿Tentra temas de estografía? Estoy en salud ¡Como soy muy chico! ¿Cuánto? ¿De dónde? ¿Ada? ¿Para? Adan, ¿a qué le pote? ¿Oye Kinshasa? ¿Vas las cosas de una problemática en Europa? ¡Nos vemos! ¡Es complicado porque me tengas una verdad! ¡No! ¡No, mi verdad! ¡No! ¡No te metes un poco de agua! ¡No te metes! ¡Ada! ¡No te metes de agua! ¡No te metes de agua! ¡No te metes de agua! ¡No! ¡Suscríbete a la sociedad! ¡Respeta la sociedad! No, no, no soy nada más. ¡No, no soy lo respeto, colegas! ¡¿Para que? ¿Para que salas pachas de 100? ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No te brarre o no! QuéЗдemente es que tu escribes en casa ¡Histos de embarquecutes! ¡No! ¡¡La palabra es que tu investigas en realidad, ¡If tu동 Sakола es donde vivas un papel, ¡Es difícil que tu données hakkaremos lo que hicimos! ¡ ещё porque te pareció! landmark 1 정부 de computers ¡Te aguantiones! ¿Por qué tu alguna que tú me hablaste, ¿Por qué tu allas siendo Torah mobile youtube? ¿Tú quieres guardar tu intérêts? Hoy yo me encuentro en África sin papiér ¿Tú quieres decir? A partir de hoy, yo le dije todo que Dios me entiende Yo retiré todas las palabras que yo te prometo Yo, yo meto Dios y Satan, tú vas a hablar de Dios Yo meto Dios y Satan, yo retiro todo Yo soy una promesa, yo me fú No, yo lo estoy a illusivo ¡Muy bien! Te escuchas. ¡No! No, 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 no. No! No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es tu Ito ¿Qué es tu Um ¿The ¿Qué es No tengo mal la policía. Como les líquido que no, yo. No me alerta! ¡Mé July! ¿Qué?! ¿C�estas eso? Tu le vas a pasar. ¡Mé... ¿Vale? ¿No te liftó ya? Bien. ¿No? ¡Viene! ¡Yana! ¡Viene! 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 ¡Viene